Hola, mi nombre es Penélope, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy haremos el tag de Hollywood. Para este tag me nominó Patti Lacucci. Patti, gracias por nominarme, no lo había podido hacer porque... No había podido. Pero más vale tarde que nunca y aquí va el tag. Uno, actor favorito que es un papacito. Para mí el actor que es un papacito y es buen actor es Leonardo DiCaprio. Es un papacito que está papacito, pero de verdad que es tremendo actor desde que era un niñito, así que yo lo admiro. Actriz, actriz favorita. Pues mi actriz favorita, sin lugar a dudas, Elizabeth Taylor. Con su show espectacular. Esa es la mejor actriz que ha aparecido en el mundo. ¿Película favorita? Oh my God. Es que eso es difícil. Oh my God. Mi película favorita romántica es Serendipity. De verdad, de verdad. Esa es mi película favorita romántica. Mi otra película favorita es Docecitas. De verdad que la veo millones de veces. Y una que vi recientemente que se llama Cuarto de Guerra. Fue un éxito en Estados Unidos. Aquí les dejo la foto para que lo busquen por ahí. Se llama Cuarto de Guerra. Es tremenda película. Película que te gustaba de pequeña. La película que me gustaba a mí de pequeña, de grande, de vieja, de todo, es Heidi. Heidi. Esa es mi película favorita. Cuando yo era niña yo veía a Heidi miles de veces. ¿Sabes qué? Heidi ha sacado 200.000 películas. Todas las he visto yo. Y me gusta el perro que nada más hace los oscitas. Siempre hace los oscitas. ¡Niebla! ¡Se está cayendo! ¡Vino un tsunami! Y niebla. No sé cómo. El niebla nunca caminó, nunca volvió el sol. A mí me gusta Heidi. Esa era mi película favorita de niña. Pareja favorita de Hollywood. Yo creo que mi pareja favorita de Hollywood es la de Tom Hanks. O sea, él y su esposa están toda la vida han estado juntos. Esa era que me gusta. Género favorito que te gusta. El género favorito, mi favorito que me gusta y me encanta, que me fascina, es la comedia romántica. O solo romántica. Pero no me gustan las tragedias románticas, no. Es tipo Romero y Julieta. No. Comedias románticas. Es así como tienes un email, así, cosas así. ¿Qué actriz siempre está chiste? Eso es lo que entendí de chiste. Sara Jessica Parker. Siempre. Y le gustó ser tocados como a mí. Así que me encanta Sara Jessica con sus tocados. Siempre está chiste. Si fueras actriz, ¿qué película te atreverías a hacer y qué película no harías? Bueno, soy actriz. Perdóname. Yo a ti, yo te perdoné. Y qué película me atrevería a hacer. Una película así que nunca. Eso se te lo ha hecho yo. Que te lances así de un edificio sin doble, sin nada. Cosas así locas. Que te montes en un tren así. Yo las haría. Yo las haría. Denme la oportunidad. Tal vez esa sea mi última película. Pero yo las haría. Cosas así locas. Me gusta la acción, la aventura. Yo sí la haría así. ¿Qué cosa no haría? Besar a una mujer. No, no la haría ni en película ni en verdad. No. No besaría. No haría un papel así que tuviera que besar a otro sexo. Me perdonen, pero no. No. Ah, esto que le parte la cuchi, pues, me pareció correcto. Yo no sé si la chica que la nominó a ella, pues... También hizo esto, pero no sé. No he visto ese tag. Una actriz favorita de tu país. Mío es Venezuela. Y de cine, pues, porque es de Hollywood. Y mi actriz favorita de Hollywood, digo de Venezuela, es Daniela Alvarado. La tipa es... O sea, ella es una niña porque todo el mundo cree que es una vieja. Porque toda la vida ha estado... Toda la vida ha estado ahí en la pantalla. Toda la vida. O sea, y la gente cree que ella es, no sé, vieja, qué sé yo. Así como yo, sin perfona. Pero no, en realidad es una chamita y es tremenda actriz. Y me quito el sombrero. Me quito el sombrero. Me quito el sombrero. Porque la tipa es tremenda actriz. Y bueno, a ver... Ay, se cobran las preguntas. Hasta aquí este tag estuvo así como que medio... Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Farandulera. Así que, si te gustó este tag, pues también hazlo. No hay problema. No sé quién eres. Pero si me escribes aquí abajo, tal vez te conozcas. I love you. I love you. Gracias por verme. Gracias por suscribirte. Gracias por estar allí. Mira, si tú estás viendo este tag porque te llamó la atención y tú no estás suscrito a Penny Pop, por favor, ¿qué estás esperando? Dale a así el que dice suscribirse y le das suscribir, suscribir, suscribir. Y pues ya estás aquí adentro en este club de locura que es Beniporto, o sea, que pone video de todas las cosas, pero tú ves el video que a ti más te gusta. Gracias por estar allí y gracias por suscribirse. Recuerden seguirme en todas las redes sociales, pues estoy en YouNow y estoy más triste por estar en YouNow así porque, ¿saben qué? En YouNow, cuando me pongo ahí, voy a hacer YouNow, ni grillo, ni grillo, o sea, nadie, por favor, por favor, que me deten YouNow, soy Penny Pop y me deten YouNow ahí, soy Penelope, Penny, no, ahí soy Penny Block, ay, soy la persona que no me consigue. Bueno, ya los voy a dejar aquí abajo el link de YouNow y me siguen, me siguen por ahí y sí, vale. Por eso es que no sirve, los feos no van para jolibu. Sígueme en todas las redes sociales y los quiero mucho, te hablo de muchas pistoladas. I love you, I love you, I love you y nos vemos en el próximo video. Empana de cazón. Esta es la vida de un oriental, empanadita de cazón, en la playita, en el mar la vida es más sabrosa, en el mar todo es felicidad, felicidad. Perdón, mi amor, el chico está besando de mi niño lindo. Viste, qué lindo se ve sin barba, se ve más sexy, más guapo. Me gusta así sin barba, le puedo dar muchos besitos. No. 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 ¡Gracias!